¡Hola! Seguimos con esta serie de videos sobre San José. San José es una figura extraordinaria, tan parecido a nuestra condición humana, y lo podemos notar en medio de esta crisis que nos está golpeando. En este tiempo de pandemia, en el que hemos experimentado cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en las portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas de los últimos shows, pero que sin duda alguna están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. ¿Cuántos padres, madres, abuelos, abuelas y docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, redactando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de cada uno de nosotros? ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, tratando de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad, realizando esfuerzos ocultos para proteger a otros, al igual que San José, protegió y cuidó en silencio a María y a Jesús? San José, el hombre que pasa desapercibido, el de la presencia diaria, discreta y oculta. En él podemos encontrar un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todo el que pasa desapercibido o en segunda línea, tendrá un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ustedes, nuestro reconocimiento y gratitud.